Música Anda, no tengo todo el tiempo Marina, estoy aquí, y ahora Tú viniste hasta aquí para decirme que la culpa fue mía Si tú fuiste quien nos abandonó Marina, de nuevo tú con esa misma historia Me separé de ti, no de nuestro hijo El problema es que tú lo mimabas de más Fuiste una pésima madre Tú traicionaste a esta familia Tú destruiste nuestro matrimonio Yo crié a ese niño prácticamente sola En cuanto tú te divertías por ahí O cuando decías que estabas trabajando de más La pésima madre aquí tuvo que resolver todo sola Sin la ayuda de nadie Marina, yo logré hacer mi parte y muy bien Nunca dejé de pagar la pensión, la niñera, la casa ¿De quién es? Dinero Es tuya Suficiente Yo no aguanto más por el amor de Dios Ustedes siguen hablando como si yo no estuviera aquí Yo no consigo acordarme de una única vez De ustedes dos juntos Sin estar así Discutiendo ¿De qué es? Uno con otro Rafael Es tu madre Siempre buscando confusión Parece loca Por eso salí de esta casa Hipócrita Suficiente Yo no soy juez aquí No soy culpable Yo soy la víctima ¿Saben? Parece que soy el peso de la vida de ustedes Es así como ustedes actúan Como si yo fuese el peso de la vida de ustedes ¿Por qué ustedes no me internan o algo de una vez? Se libran pronto de mí Líbrense ya de ese peso de la vida de ustedes Vayan ya Cualquier lugar va a ser mejor que este infierno aquí Hijo Ah, salí de aquí Hijo ¡Waah! ¡Sal de aquí! ¡Hijo de aquí! ¡Hijo de aquí! Creo que te va a gustar la clínica Ni bien tu padre puede te venir a visitar, ¿sí? Este aquí es el cuarto de Rafael, ¿ok? Quédense a gusto Gracias Rafael Mírame, hijo mío Rafael, solo estoy haciendo esto porque te amo ¿Amas? ¿Amas qué? No amas nada Es para tu bien, hijo mío Lo que es mejor para mi vida soy yo La vida es mía Hazme un favor, vete ahora, ve Entren por favor Hola Buen día Hola Buen día Buen día Yo soy Marina Yo soy Marina La madre de Rafael Y él acabó de llegar aquí ¿Y cómo está él? Callado Callado Con rabia No sé más qué hacer, doctor ¿Hace cuánto tiempo, marina? Todo el viaje No ¿Hace cuánto tiempo usted no sabe qué hacer, eh? Yo Él era un niño tan feliz Alegre Sonriente Ahí de repente nosotros éramos dos extraños No sé ni qué decir, doctor Yo lo entiendo A veces las palabras no son suficientes Ya pasó por cada fase terrible Vicio, droga, alcohol Vaya a saber, Dios, qué más Él pasó mucho tiempo sin dar noticias Yo solo sabía que estaba vivo Por los retiros que hizo de mi cuenta bancaria Pero ahora él volvió más agresivo que nunca Yo creo que él está enfermo Vamos a cuidar de su hijo Gracias Muchas gracias No desista Yo no haría eso con él No desista de él Y no desista de usted, Marina Ok, Rafael, terminamos Por favor, tú presionas aquí cinco segundos Y va a estar todo bien ¿Estás segura? Estoy segura Puedes hacer todas las actividades normales Voy a enviar tu sangre para el laboratorio Ok, gracias De nada Hola No sabía que había alguien aquí Un solitario más Rafael Placer, Livia Y entonces, ¿cuál es tu pecado? Bueno, mira Lo mismo que todo mundo No sé No Cada uno tiene el suyo Depende de tus heridas Herida La primera fue abierta Cuando tenía seis años, más o menos Hasta hoy no se cicatrizó Primero ellos están para hacer la herida Volverse cicatriz Para deculpar a los demás ¿Qué? Bueno Tienes más de seis años Ya respondes por tus actos ¿No sirve culpar a alguien por nada? Solo hace lecciones correctas Además, hay cosas que no son así de simples, ¿eh? Las cosas marcan Ah, de marcas yo entiendo bien Puedo garantizarte que librarte de este fardo De esa angustia es más simple de lo que parece ¿Y cuándo llegaste a esa conclusión? Sin querer ser poco... delicado Pero, mira dónde estamos Mira tus muñecas Eh... Estoy equivocada ¿Entonces? Estoy equivocada Soy culpable por no haber buscado ayuda antes Por aislarme Por no creer que yo era incomprendida Que la única forma de... De amenizar un poco mi dolor Era castigarme Cortándome Yo no tengo orgullo en ninguno de esas marcas Yo estaba ciega Lidia Hey ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lucas, este es Rafael Hola, Rafael Hola ¿Todo bien? Bien ¿Vamos a cenar? Claro, vamos ¿Tú vienes? Vamos Vamos entonces No, ¿hablas en serio? ¿Qué pasó? Mira, para esto ¿Te gustó? ¿Necesito responder aún? Amigo, aprende una cosa Que tu alimento sea tu remedio Y tu remedio sea tu alimento Ya decía el pensador Prueba ¿Te va a gustar? No, no Cree Eso tiene el poder de cambiar tu mente No fue nada Fue genial Fue genial Buenas noches Buenas noches ¿Y cómo están? Yo estoy bien Estoy bien, gracias a Dios Qué bueno, qué bueno ¿Y tú, Rafael? ¿Cómo estás? Andando Es bueno Muestra que estás en movimiento Cualquier día de estos Haciendo caminata Hazme una visita Voy a estar feliz de recibirte Está, puede ser Y esa manzana y Lucas Maravillosa Está bonita, ¿eh? Buenísimo Qué bueno, amigos Yo los voy a dejar a ustedes Cenando entonces Está bien Buenas noches Hasta mañana Hasta mañana Tú estás bien, ¿eh? Estoy corriendo todos los días ¿Cuántos kilos ya? Trece Trece Yo te estuve llamando para correr Vamos mañana Mañana a las siete Pero sí falta, ¿eh? Está bien Aquel día prometimos y... Tú no cumpliste conmigo No, yo sí fui ¿Ah, sí? Solo fui hasta la mitad Ah, sí Vamos despacio entonces No puedo adelgazar Veintiuno Esta es una propuesta No puedo hacerlo todo No puedo hacerlo todo No puedo hacerlo todo No puedo hacerlo todo Tú tienes que estirar antes de correr Tu cuerpo lo agradece Sí Buen día Eh, buen día Buen día Despertaste animado Está en la hora de dejar al viejo hombre atrás Eh, no tan animado como ustedes Vamos a correr Correr ¿Ah? Pueden ir adelante que voy siguiendo después ¿Está todo bien? ¿Está? ¿Está todo bien? ¿En serio? Estoy, sí Los voy siguiendo después Qué bueno Vamos entonces ¡Vamos! Vamos Rafael, ¿está todo bien? Solo estoy recuperando aliento Vamos ahora Llegamos Llegamos ¿Y ahí cansada? Nada Pronto para otra ¿Qué lugar es este? Para algunos, punto final Para otros del inicio Tú decides Este lugar es lindo Ah No veo todo eso ¿En serio? No, sí Este lugar cambió mi historia Oh, qué es gracioso Estás queriéndome decir Que tú crees en el poder transformador de la cruz No No de la cruz No la cruz Lo que aconteció en ella Dios, refugio y fortaleza Socorro bien presente ¿Conmigo no funcionó? ¿No? ¿Nadie me socorrió? Ah ¿Cómo puedes ser tan ciego, Rafael? Estás pareciendo a mi madre ¿Será que el ciego soy yo? Yo ya creía en todo eso Que estás hablando ahí Pero creer no impidió a mi padre abandonarme Para mí no hace diferencia Hace diferencia, sí Dios nunca te abandona El padre que está en los cielos Nunca se aparta de nosotros Nosotros nos alejamos de él Para un momento ¿Quién eres tú para darme una lección de moral? Alguien igual a ti Que un día necesitaba perdonar Y ser perdonado ¿Quieres saber? Déjame en paz, ¿ok? No Rafael, Rafael, espera Livia, Livia Espera, yo Dale un tiempo para él No es fácil lo que tengo para decirte, Rafael Tu cuadro clínico es bastante complicado Esta porquería de celular ¿Atiendes? No Puedes atender, tenemos tiempo No, no quiero hablar con ella Ella se preocupa por ti, Rafael ¿Y usted se preocupa por mí? Quiero ayudarte Usted no puede ayudarme, amigo Nadie puede Tú ya sabías antes, ¿no? Imaginaba Y yo sé cómo te sientes ¿Sabes? Por si acaso también tienes sida Lo que quise decir, Rafael ¿Por qué eres el celular que no puede sonar? ¿Por qué no buscaste ayuda antes? Ah, seguir juzgándome No te estoy juzgando Solo intentando entender ¿Qué diferencia hace? Ya fue A nadie le importa Necesitamos contarle a tus padres Usted no tiene ese derecho, hombre Ellos no quisieron un hijo saludable ¿Qué dirán ahora de un hijo enfermo? Desahuciado Casi ciego, ya perdiendo la visión Eso no es verdad No Ellos solo quieren cuidar de ti, Rafael Y nosotros aquí también Cállese ahora Yo resuelvo las cosas a mi manera, ¿está? Yo sé cuidarme ¿Qué dirán ahora de un hijo enfermo? ¿Qué dirán ahora de un hijo enfermo? Hola. Hola. ¿Vamos para la reunión? No. Gracias. Rafael. Ven acá. ¿Me ayudas? Arriba. Ven. Rafael. ¿Estás despierto? Buen día. Espera ahí. ¿Todo bien? Ya voy. Espera ahí. Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Ajá. Vine a saber si estás mejor. Estoy. Estoy un poco mejor, sí. ¿Estás seguro? Ajá. ¿Por qué no te uniste a los otros en la reunión? No. Otro día voy. Sí. ¿Tú no hiciste aún ninguno de los tratamientos, Rafael? No. Yo no puedo obligarte a hacer los tratamientos. Yo sé. Si tú quieres, sabes dónde encontrarlos, ¿verdad? Ajá. Gracias. Ajá. 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 ¡Suscríbete! ¿Cuánto tiempo perdí tratando de resolver mis problemas solo? Y yo era muy egoísta, infeliz, amargado. Y cuántas y cuántas veces yo dije no a las personas que me extendieron la mano. Pero yo descubrí que mi mayor enemigo era yo mismo. Pero basta de hablar. Yo voy a cantar una canción que dice mucho acerca de mi historia. ¿Y por qué no decir de nuestra historia? Cuán ciego fui a mi Jesús. Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Mi carga de pecado fue aquí porque lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En mi alma derramó su luz, su sangre me dio perdón. Amén. 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 Rafael. 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 Está muy mal. Está quemando en fiebre, Livia. Ve a llamar a alguien. Ve a buscar ayuda, Livia. ¡Rápido! Ahora veo. Rafael. Ahora veo. Ahora veo. Ahora veo. Fue primero en la cruz, donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por ti. Fue allí por ti. Todavía Jesús. Y siempre con él feliz seré. No. 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 No es solo. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.